De Sina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Ese tipo se acerque a Manuel, ahí está, me estás provocando, querés que él llame a tu mujer y se lo cuente. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que le puedo ir a la entrada a mi casa? Sí, señor. No puedo hacerlo, querido, no puedo hacerlo. Es el novio de Sofía, además es mi socio. ¿Me estás oriando entonces? ¿Qué te estoy obligando? Hacer lo que quieras, hacer lo que se te dé la gana, llamar por teléfono. Esto es así, esto es tu palabra contra la mía. Mi mujer en el momento de elegir, va a elegir mi palabra, no la tuya. Es tu palabra contra la mía y la de Inés. Inés no se va a poner de tu lado, quedate tranquilo. ¿Querés que probemos? Oíme, cuando vos caíste ahí, el suelo vino, yo le estaba convidando una cerveza, ¿qué sabía que ibas a venir con el nene? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No es para enterarse así. Todos tienen una solución. ¿Cuánto querés? Una luca. Ahora la luca me conformo, por ahora... Ah, me pasé toda la noche en la comisaría. ¿Sabés cómo lloraba, domina, pobrecita? Ah, me imagino, se de haber puesto loca. Bueno, más loca en realidad, porque ya es como medio... A ver, ahora lo que yo no entiendo es por qué la dejaron salir a esa y a vos no. ¿Y por qué ella es menor? Sí, de acá. ¿Qué te pasa, nena? ¿Cuál es tu problema con Romina? No, ninguno, ninguno. No tengo problemas con Romina, pero nada, me jode porque siento que te jode y bueno, soy tu amiga. ¿Que me jode qué? ¿Quién? Vos me jode, me tenés podrido. ¿Qué te pasa? Hola, hermoso. Vení, un segundo. Ay, vamos. ¿Te amigaste con tu papi? No, no, me puedo amigar porque nunca fuimos amigos, Romina. Bueno, tal vez cuando mi tío hable con él y le diga lo lindo y hermoso que sos, tal vez se amigue. Perdón, ¿qué tiene que ver tu tío? ¿Cómo que tiene que ver? Va a ir a hablar con tu papá para que no te trate más mal. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa, loco? Todo el mundo se mete en mi vida, loco. Déjenme de joder. No se tienen que meter. Pero, monito, ¿por qué te queremos, monito? ¿Me podés explicar qué te pasa? Nada. ¿Nada? Yo sé muy bien lo que a vos te pasa. Vos estás celosa de mono y Romina. Ay, Hernán, vos y yo estamos bien. ¿Por qué de estar celosa de mono y de Romina? A ver. Sí, Álvaro, decime una cosa. ¿Qué tal es la amiga de Sofía? Titi no, ¿eh? No, hablemos de Titi, por favor. No, no, ¿qué es Titi? No, por favor, Dios me libre. La otra, la Fabiana. Ah, la negrita. Sí. Sí, ¿y qué es la narra? ¿Trandolala? Sí, algo así, me cae bien. Sí, algo así. ¿Sí o sí? Estoy ahí, ahí en los primerizos, ¿viste? Me gusta, me mira, la miro, me cae bien. Me parece una buena mina. Es simpática, es buena. Sí, aparte, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Yo me la quiero de sacar el marote de la mono y de una vez por todas, ¿viste? Sí, mejor. Mejor que no le des bola a mi hermana. Mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá te da la cabeza porque... Perdón, perdón, ¿qué le estabas diciendo a Gigi? ¿A quién? No, nada. ¿Eh? ¿Nada? ¿Cómo nada? ¿Nada? Estamos hablando de otra cosa. Aberto, te juro que no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. A vos no te alcanza con ser un mal hermano. Un hermano que nunca se preocupó por mí, ni cuando nací, ni cuando empecé a caminar, ni cuando cumplí los 15, que fue la fiesta de 15, el bar, todo el mundo me sacaba a bailar aquí, que me sacó a bailar. Y vos estabas en un rincón sentado que no te preocupaban nada más que las chirusas que te revoloteaban por ahí, ¿viste? No solamente no te alcanza eso, sino que encima le estás llenando la cabeza a mi amigo, porque Gigi es mi amigo, para que sea indiferente conmigo. No lo puedo creer. No, no, no. Fue la intención. No tuve nada que ver. Primero te pido, no grites. No me gusta. Cuando digas, no lo puedo creer. Y cuando haces así, me repercute acá en la cabeza. Por favor, estamos hablando de otra cosa. ¿Ah, sí? ¿De qué? Sí, de otra cosa estamos hablando, Moni. De otra cosa. Querés saber, estamos hablando de que está Orlando y Sofía de nuevo juntos. Ahí está, te lo dije. ¿Te parece poco? Mirá vos qué historia. Pero... A ver, pa' viejo. Perdóname, pero ¿vos estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Vos qué? ¿Vos los viste juntos a ellos? Yo no los vi. Yo sé que fueron a cenar juntos. Ahí está. ¿Querés más historia que esa? ¿Sabés cómo estoy? Hola. ¿Ah, qué tal? Bueno, tardó, pero llegó. Aquí está. ¿Eh? Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, un besito. No, para, 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 Diego. Para, para, en serio. Para. Para, para, para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpame, pero yo necesito que nos tomemos un tiempo, ¿sabés? No, no estoy nada bien. ¿Qué pasó? Hipólito te volvió a joder a la vida. No se has perseguido, Diego. No tiene nada que ver, Hipólito. Debe ser Anita, que siempre se le olvidan las llaves. Inés, ¿cómo estás? Elsa, ¿cómo te va? ¿Qué hacemos acá? ¿Usted qué hace acá? Que se conocen ustedes. Pero claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Es el padre de mi nieto. Si yo te conté. Ah, sí, pero me había olvidado por completo. Después no le dijiste nada. Somos pareja con... con Inés. ¿Y ustedes cómo se conocen? Nosotras somos amigas. Sí. Amigas de la vida. Ah, bueno, barba. Así que si somos todos amigos, sería barba sentarnos, tomar un cafecito. Tengo cosas para contarle, Elsa. Sí, justamente por eso. Habíamos quedado en eso. No entiendo entonces por qué me ocultaste que te estabas arreglando con Sofía. No lo entiendo. Pará, pará. ¿Y quién te dijo una cosa así? Mi hermano me lo contó. Ah, ¿tu hermano? Sí. Ah, mirá vos. ¿Y quién se lo contó a tu hermano? Ella se lo contó. ¿Ella quién? Sofía Orlando. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Hola. Mal, mal. Me va con... Mal, mal. Tengo una espina clavada. ¿Por qué? Tengo una angustia. Estoy desangrándome. No, no. Es con vos. Tengo que hablarte. A vos, ¿viste? Estoy... Bueno, vamos, vamos para la cocina que estaba por servirme un café. Sí, 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 por favor. Sí, vení, mirá. Me dejás preocupada, ¿no? Espérate que atiendo y ya hablamos. Ah, hola. Qué sorpresa. Hola, Sofía. No sabía que iba a ser... No, pará, pará. Vine a decirte algo que no me animé a decirte el otro día. Sofía. Sí. Yo quise olvidarte, pero no puedo, ¿entendés? No puedo. Ah, pero... Te quiero mucho. ¿Eh? Pero te quiero mucho, Sofía. No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros